El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4262 de Superastro Sol para hoy viernes 3 de junio. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo, muy atentos, el número ganador es el 9, 5, 3, 6, el signo Leo. Verificamos el resultado, 9, 5, 3, 6, signo Leo, 95, 36, signo Leo. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web.